¿Cómo va la repetición de empleo? Vamos bien, la comisión está trabajando y estamos ubicando los compañeros y compañeras en cada lugar que deben ir, realmente lo que son los cabezas. Estamos eligiendo buenos perfiles, los perfiles que puede manejar cada institución de la nuestra, del Estado. ¿Qué ha pasado con Coravega? Coravega, como está Educación, está Coravega y otras instituciones más. En cualquier momento ustedes escucharán quiénes van a manejar Coravega. ¿El empleo de los chiquitos? ¿Qué está pasando ahí? Hay muchos empleos, los que no podemos desesperarnos, porque el tapón está arriba. Hasta que no vengan los nombramientos a la cabeza, no podemos seguir trabajando con los de abajo. ¿Un llamado de chiquitos que está ahí grito? Que no se nos desesperen, que no se nos desesperen, pero se está trabajando para que ellos ocupen cada uno el lugar que merecen dentro de cada institución en base a su trabajo.